Ya ha habido solicitudes, es el caso del secretario de Economía Social, el maestro José Juan Sánchez Barba, quien solicitó separarse, el caso también de algunos directores que también han solicitado separarse, bueno, pues porque su decisión es integrarse de tiempo completo a un proyecto político, y pues desde luego que se le respeta, y bueno, seguiremos abiertos para quien se quiera incorporar de tiempo completo. Hay quienes solicitan separarse de manera temporal, y hay quienes lo hacen, lo que es renuncia. Hay quienes renuncian, y hay quienes solicitan separarse de manera temporal. Estamos abiertos para las dos opciones, siempre y cuando sean respetuosos del gobierno y de los tiempos. No, no hay un tiempo límite, digo, no hay un tiempo límite, cada quien sabrá en el momento en que quiere integrarse de tiempo completo, bueno, pues cada quien es responsable de sus actos. Se le respeta a quienes quieran retirarse y quienes quieren quedarse, pero sí el tema es que quienes quieran integrarse de tiempo completo, pues tienen que retirarse. Bueno, hasta ahorita es el caso de uno de Economía Social, es el caso, bueno, hasta ahorita es el único que se ha retirado, un director en Economía Social, pero seguramente habrán de incorporarse más. Gracias.